Hola a todos, vídeo dedicado a electricidad básica y en concreto a los conmutadores. Cómo determinar cuál es la entrada y la salida si no tenemos muy claro el esquema del conmutador. Generalmente los fabricantes lo suelen identificar bastante claro, con flechas o indicando el esquema como en el otro caso. En este caso tenemos que este fabricante lo indica con una flecha de entrada y dos flechas de las salidas, por lo tanto sabemos que esta es la entrada de conmutado y estas dos son las dos salidas de conmutado. En este otro caso este fabricante lo marca con un esquemita, el número 2, tenemos que mirar la serigrafía que tan apenas se ve, estaría aquí, es la entrada y el 3 y el 6, lo dicho, está aquí indicado, serían las salidas, pero si no lo tenemos claro, ¿cómo lo haríamos? Nos situamos en uno de los cables y iremos pulsando, ahora cuando hagáis el clic es que estoy pulsando la tecla, pues nos situamos en el primero, tocamos una de las salidas y pulsamos. Bueno, primero de todo, que no lo he comentado, polímetro en la escala de ohmios, la escala de pitido, la escala de hasta 200 ohmios fondo de escala. Comprobamos el polímetro, vemos que funciona correctamente y que pita, y ya pasamos a comprobar nuestro conmutador. Pues bien, colocamos un cable donde podemos pensar que pueda ser la entrada. Conectamos el de al lado y vemos si en una de las dos posiciones pita. En esta no pita, en esta otra sí que pita. Vale, pues dejamos un cable, una punta del polímetro en el terminal que pensamos que es la entrada. Si en este no nos pita, en este otro tiene que pitar, tal como veis. Si pulsamos, deja de pitar. Pulsamos y vuelve a pitar. Quitamos, no pita. Ya que este ahora no nos pita, ha conmutado, por lo tanto nos tiene que pitar el de abajo. Sería la manera de comprobar cuáles son las entradas, o sea, cuál es la entrada y cuáles son las salidas. En este caso, veremos uno. Probamos, ahí está pitando. Pulsamos y deja de pitar. Pulsamos, ahí. Ha conmutado, por lo tanto, toca pitar en esta posición. Cambiamos. Y en el hipotético de que nos equivoquemos, no nos pitaría en ninguna de las dos posiciones. Tanto en uno, como ahora lo veremos en el otro. Cuando lo que estamos midiendo son las dos salidas, ninguna de las dos da continuidad con la otra. Por lo tanto, vemos claramente que estas dos serían las dos salidas de nuestro conmutador. Pues bien, espero que os haya gustado y os haya gustado de utilidad esta explicación sobre el tema de los conmutados. Un saludo para todos.